Es difícil querer estudiar No fue fácil cambiar mis caritas por una terretilla Aunque pobre pero muy contento pasaban los días Al lado de mi madre y mi viejo que tanto quería A golpes nos trataba la vida Yo siempre con una sonrisa Como decía mi padre al mal tiempo siempre darle prisa El amor de los pobres no miente siempre es verdadero Pues no hay un interés de por medio, es puro y sincero Pobreza entrega con el alma Y jamás se fija en la cartera Pues por caro tiene un par de piernas y un té Y una estrella Y no que no se podía parirte Escoge este camino que llevo pues no encontré otro Tener todo lo que quería no tuve otro modo Si de niño yo no tuve escuela Estudiar siempre fue inalcanzable Tuve que decidir si estudiar o morirme de hambre El cinto no se hizo pa'l que puede Si no pa'l que quiere La vida siempre te recompensa cuando te la debe Dios afrieta pero nunca ahorca Solamente hay que ser bien paciente Y tener bien presente que siempre hay que ser una gente No estoy orgulloso de lo que hago aunque vivo contento Quisiera que algún día mis hijos siguieran mi ejemplo Les juro me he partido hasta el alma Pa' tener todo y todo lo que tengo Aunque no sepa leer ni escribir Tengo mi humilde imperio All эту Rocket Y el pico Estudiar everyna Lo story Quisiera que Haw Quisiera que lo hiciera Quisiera que he Quisierir Quisiera que lo hiciera Quisiera impulsar Tengo también Gracias.